Comisión de Obras, Transporte y Servicios Públicos, punto treinta y siete de cincuenta y tres mil setecientos veinticinco del dos mil veinte de los diputados Pazalacua y Cecino, punto treinta y ocho de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos dieciséis del dos mil veinte de los diputados Balán y Lera, punto treinta y nueve de cincuenta y cuatro mil trescientos trece del dos mil veinte del diputado Lenguaza y de cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y dos del dos mil veinte, también del diputado Lenguaza y Iperini, Paez y Sereno, Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, punto cuarenta, cincuenta y cuatro mil trescientos diecinueve del dos mil veinte de los diputados Bragañolo, Aguirre, Barreto, Franco Rosana, Pazalacua, Pereira Piger, Peterson, Radinsky, Rodríguez, Natalia y Rumlin, punto cuarenta y uno de cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y uno del dos mil veinte del diputado Gerrasoni, punto cuarenta y dos de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos catorce del dos mil veinte de los diputados Barreto, Aguirre, Sesino, Duarte, y González Avelino, Comisión de Salud y Seguridad Social, punto cuarenta y tres, de cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve de los diputados Sesino, Barreto, Franco Jorge, Liera, Núñez, y Rodríguez Natalia, punto cuarenta y cuatro, de cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis del dos mil veinte de los diputados Jesús, Aguirre, Sesino, y Franco Jorge, punto cuarenta y cinco, de cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve de los mil veinte de los diputados Pereira, Píger, Balán, y Rodríguez Liviana, punto cuarenta y seis, de cincuenta y cuatro mil trescientos dieciséis del dos mil veinte de los diputados González, Gustavo, y la CUR, Comisión de Trabajo y Régimen del Empleado Público, punto cuarenta y siete, de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve en dos mil veinte de la diputada Bandera, y de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno en dos mil veinte del diputado Gervasoni, punto cuarenta y ocho, de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis del dos mil veinte de los diputados Franco, Rosana, Duarte, y Rodríguez Natalia, punto cuarenta y nueve, de cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos de dos mil veinte de la diputada Rodríguez Natalia, punto cincuenta, de cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres del dos mil veinte, también de la diputada Rodríguez Natalia, punto cincuenta y uno de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres del dos mil veinte de los diputados González Avelino y Pazalacua, punto cincuenta y dos mil veinte de los diputados González Avelino y Pazalacua, punto cincuenta y dos mil veinte de los diputados de cincuenta y cuatro mil cientos cuarenta y seis del dos mil veinte de los diputados Pasalacua, Balán y Romero. Punto cincuenta y tres de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos tres del dos mil veinte de los diputados Rodríguez Liliana, Barreto, Bragañolo, Centeno, Sesino, Duarte, Pasalacua, Pereira Píger, y el de cincuenta y cuatro mil quinhentos ochenta y uno del dos mil veinte de la diputada Rodríguez Natalia, el último punto del plan de la orden. Notamos en general en particular. Votación en curso. Aprobados. Homenajes.